Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Apoca, Florida, enseñándote uno de los más económicos que encontré aquí en Clarkona Resort. Esto es un RV, un camper, ¿ok? Hay alguien viviendo eso ahí todavía y está pagando $1,450 en renta. Ahora, si compras esta unidad estarías heredando al inquilino. Tengo entendido que ¿qué hay que hacer? Honrarle el contrato que tiene y si te vas a mudar tú darle 60 días para que se mude si tú te quieres mudar. Pero este ahora mismo tiene un inquilino ahí adentro y tengo entendido que es eso ahí también, todo eso ahí no la podemos ver por dentro. Nos dijo el realtor que si no traemos un cliente con nosotros, no nos las va a dejar ver por dentro. Vi las fotos, te las puedo enviar, pero te estoy enseñando por fuera. Déjame ver los datos. Los datos dicen, ajá, 3000 Clarkona Road, unidad 1017, Apoca, Florida, 32703, $75,000 dólares. Este es de 2010, un dormitorio, un baño, 300 pies cuadrados o 28 metros cuadrados. El hecho es 252 y tienes .05 acres de terreno. Este listing es de Grace Vega de Audrey Vargas Realty Group. Están pidiendo 75,000. De nuevo, ah, pagó en impuestos el año pasado 314 dólares. Esto es cash y el que está viviendo ahora mismo está pagando 1,450 al mes. Tienes un inquilino. Si tienes preguntas, llámame. Soy Joe Rivera, realtor, comprobable en International, en Orlando, Florida. Mi número, 407-300-6318. Mi página, paraísoenorlando.com. Creo que este es el único camper que tengo. De nuevo, me dijeron bien explícito que no molestáramos. Me imagino que ese share es tuyo, aquella mesita es tuya, ese de superfuegos es tuyo, está bien cuidadito, tiene sus palmitas. Este señor se parquea aquí al frente. Tengo entendido que la propiedad llega hasta esta belgita que está aquí. De nuevo, un RV bien chulo. Bueno, ah, ¿qué tú crees? Si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. Estoy tratando de enseñar 8 unidades aquí y esta es, no la más barata, la segunda más barata. Pero esta ya tiene un inquilino. Si tú eres inversionista, vamos a hablar claro, no me llames para pedirme que si yo alquilo. Yo no alquilo. Yo te enseño que esa ya tiene un inquilino, que tú como dueño recibirías esa renta. O sea, no se tienen que quedar allí. Cuando expire su contrato, le puedo decir que se vayan. Lo que sí te pido es que le des 60 días de anticipación para que le des break de ellos buscar. Mira, ve que hay campers, hay móvil homes, aquí hay muchas opciones. Hoy estoy poniendo 8 diferentes videos de este. Mira qué chulería. Mira este, mira qué lindo. Con su aquel en la esquinita. Mira aquí, aquí nadie lo molesta. Aquí el HOE, los 252. Mira este, qué chulo. El HOE incluye piscina, cancha de tenis, cancha de baloncesto, te recogen la basura. Este, incluye el agua. Este, tiene playground, tiene piscina. O sea, el sitio está nítido. Te lo recomiendo. Mira, a ver. Tú puedes comprar un tejenito aquí y poner tu RV ahí. Ok. Bueno familia, si te gustan estos videos, dale like, compártelo. Déjame un comentario. Mira, esa se está vendiendo en 110. Y ese que está ahí, ya lo tomo un video ahorita. Si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. O vete a mi página Paraíso en Orlando. Y ahí hay mucha información que tengo para ti. Este, si te gustan los videos, dale like, compártelo. Déjame un comentario. Y como siempre te digo, soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.